¿Qué tal crocheteros y crocheteras? El día de hoy les voy a enseñar a tejer estos girasoles. La verdad están súper bonitos y se están vendiendo muchísimo para este 14 de febrero. Así que bueno, manos a la obra, aún tenemos muchísimo tiempo. Son súper padres y súper lindos. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, es completamente gratis. Sígueme en TikTok también, ahí estamos como Monse Crochet. Vamos a ver este paso a paso, no se pierdan de nada y realicen sus hermosos ramos de girasoles. Vamos a empezar tejiendo con estambre en Manuel o Ángel, o también pueden conseguir del gato en presentación express o fáciles. El gancho que vamos a estar utilizando en esta ocasión es un 4.0. Vamos a ir haciendo nuestro anillo. Y hacemos aquí un punto en cadena. Después vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Jalamos esta hebra para cerrar el centro y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y vamos a tejer aumentos, o sea 2 puntos en cada barbita. Este tono a lo mejor ustedes lo vean un poquito negro, pero no es tono café muy oscuro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos la vuelta con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Tejemos la secuencia de un punto, un aumento. De nuevo, un punto, un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta hasta llegar hasta acá. Aquí ya vamos a terminar, miren, un punto, un aumento. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y vamos a tejer la secuencia de un punto, dos puntos bajos y tejemos aquí un aumento. De nuevo, 1, 2 puntos bajos, un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo 6 secuencias hasta llegar hasta acá. Aquí ya vamos a terminar, miren, cerramos con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena y bueno, miren. Si ustedes quieren hacer un girasol más grande, tendrían que tejer 3 puntos, un aumento. Y después, 4 puntos, un aumento. Y así hasta llegar al tamaño deseado que ustedes quieran. Aquí todavía le vamos a tejer una vuelta de un punto en cada barbita, pero ya que tengamos la otra pieza exactamente igual a esta. Miren, supongamos, obviamente, esta es la otra. Aquí voy a terminar, tejí 2 puntos, un aumento. Aquí lo voy a, voy a quitar mi gancho. No he cerrado con punto deslizado, solamente quité mi gancho. Voy a traer la otra pieza, así yo fui tejiendo esta. La voy a voltear para que la parte de atrás y la parte de atrás de la otra se unan de esta manera. Miren, meto mi gancho, miren. Y lo voy a meter aquí, pero a la vez lo voy a meter aquí atrás. Aquí está mi gancho, lo meto aquí para hacer el punto deslizado y lo meto de este lado también. Ya, ya, jalo y hago un punto deslizado. Ok. Subo con un punto en cadena y voy enganchando. De esta manera, punto por punto, miren. Con un punto bajo. Y a la vez voy a ir escondiendo la hebra que nos va quedando de esta manera. Ya, cuando terminamos de esconder la hebra, pues ya simplemente vamos tejiendo así. Un punto bajo en cada barbita. Tenemos que dejar una parte para nosotros poder rellenar como si fuera una gordita. Más o menos para que ustedes le entiendan. Entonces vamos a traer relleno, va a ser poco relleno, no va a ser mucho. Y lo vamos a rellenar. Como si fuera un caparazón de tortuga. Miren, como no hay mucho relleno. Nos vamos a traer el gancho. Y vamos a ir tejiendo un punto bajo hasta terminar con esta vuelta. Y bueno, como son dos piezas idénticas, tenemos que terminar en el mismo puntito. Miren. Aquí cerramos con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena, jalamos y cortamos hebra. Miren. Ahí ya nos queda la parte del centro de nuestro girasol. Bueno, ahora nos vamos a traer amarillo. Y miren, vamos a insertar aquí. En cualquier punto. Y vamos a subir con cuatro cadenitas. Una. Dos. Tres. Y cuatro. Ahora, vamos a hacer doble lazada. Y. Aquí mismo le subimos con las cuatro cadenitas. Por esta vez. Vamos a tejer. A meter. Y jalamos la hebra. Y ahora sí, pasamos por una. Pasamos por las siguientes dos. Y luego por las siguientes dos. Volvemos a subir con dos lazadas. Bajamos aquí. Nos traemos la hebra. Y nos quedan aquí, miren, cuatro lazadas. ¿Sí ven? La primera siempre vamos a pasar por una. La segunda por dos. La tercera por dos. Entonces, de aquí ya tejimos así. Estos dos puntos. Y vamos a pasar por estas tres. Subimos con una cadenita de cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bajamos aquí donde mismo y hacemos un punto deslizado. Ahora sí. Pongan atención porque esto lo vamos a ir haciendo. Otro alto alrededor hasta llegar aquí. ¿Ok? Subimos con cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ya que tenemos esos cuatro puntos. Aquí en el siguiente vamos a cargar con dos lazadas. Vamos a meter. Jalamos la hebra. Y vamos a pasar primero por una. Luego por dos. Luego por dos. Y lo dejamos así sin terminar. Volvemos a dar doble lazada. Y nos vamos a venir a la siguiente. Y vamos a tejer. Igual. Primero por una. Luego por dos. Luego por dos. Y después vamos a pasar las tres. Y subimos con una cadeneta de cuatro puntos. Después aquí donde tejimos el último punto. Vamos a hacer un punto deslizado. Aquí yo voy a cortar estas porque ya las escondí conforme vamos tejiendo. Y lo voy a hacer otra vez para que ustedes lo vean. Pero un poquito más cerca de la cámara. Vamos a tejer. Uno. Dos. Tres. 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 Cuatro puntos en cadena. Hacemos doble lazada. Y en el siguiente punto vamos a tejer así. O sea nosotros metemos el gancho. Y a la vez que lo vamos a sacar nos vamos a traer esa hebra. Entonces cargamos y vamos a pasar por uno. Cargamos y vamos a pasar por dos. Cargamos y vamos a pasar por otros dos. Aquí lo dejamos inconcluso. Volvemos a cargar dos veces y en el siguiente punto metemos el gancho. Cargamos. Pasamos por uno. Cargamos. Pasamos por dos. Cargamos. Pasamos por otros dos. Al final tenemos tres puntos aquí. O tres barbitas. Y pasamos de esta manera. Subimos con una cadenita de cuatro puntos. Dos. Tres. Cuatro. Y bajamos aquí donde tejimos el último punto. Un punto deslizado. Y bueno pues así nos vamos a ir. Subiendo de nuevo. Con cuatro puntos en cadena. Hacemos los dos puntos cuatroples. Así se llaman estos puntos que estamos haciendo aquí en el medio. Luego cuatro puntos en cadena. Y bajamos. Así nos vamos a ir hasta llegar hasta acá. Miren aquí vamos a terminar. Pero nos sobró un punto. Porque aquí bajaríamos normalmente aquí. Entonces vamos a bajar acá. Con un punto deslizado. Y subimos con un punto en cadena. Vamos a jalar y a cortar hebra. Y miren. De esta manera nos queda nuestro girazo. Ahora vamos a insertar una aguja en la hebra que nos quedó. Y la vamos a pasar por dentro. A sacarla al anillito mágico que fue donde empezamos. La voy a meter por aquí. Y la voy a sacar hasta este lado. Lo que quiero es que quede una hebra bastante larga aquí. Y que no se nos vaya a salir tan fácilmente. Si tenemos por ahí hebras del tono café oscuro. Pues hay que cortarlas. Miren. Queda de esta forma. Ahora les voy a enseñar a hacer las hojas que yo les hago. Y estas pueden hacer dos o tres o una. Las que ustedes quieran. Vamos a ir haciendo un anillo. Igual con el gancho número cuatro punto cero. Y vamos a tejer ocho puntos. Contamos uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cargamos. Vamos a contar uno, dos y en el tercer punto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer otro punto alto. En el siguiente punto vamos a tejer un punto media varita. En el siguiente punto un punto media varita. En el siguiente punto un punto bajo. En el último punto vamos a tejer dos puntos bajos. Uno y dos. En el siguiente punto. En el siguiente punto regresándonos hacia este lado vamos a tejer un punto bajo. Después en el siguiente un punto media varita. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente otro punto alto. Aquí subimos con dos puntos en cadena y bajamos con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena, jalamos y cortamos. Miren. O sea, lo mismo que tiene de este lado, lo va a tener de este lado. Subimos con dos puntos en cadena, tejimos dos puntos altos, dos puntos media varita y dos puntos bajos. El que estaba aquí y el último. Volteamos, tejimos aquí un punto bajo junto con este. Luego un punto bajo. Después dos puntos media varita, dos puntos altos y dos puntos en cadena y bajamos. Por eso se ve de esta manera igual. Ahora con estas dos hebras vamos a hacer nudos. Así. Dos nudos y cortamos. Porque esto va a ir pegado con silicón. Ahora, muy importante, nos vamos a traer un palito de brochetas. Miren. Este palito de brochetas nosotros lo vamos a insertar aquí. Miren, recuerden que la última vuelta es de un punto uniendo a estas dos piezas. Entonces tenemos que contar en la siguiente. Tenemos que buscar un hoyito y ahí vamos a meter. Ya que metimos, agarramos el tamaño que nosotros vamos a ocupar sin colocar estambre. Nos vamos a traer estambre verde y una pistolita con silicón. Colocamos un poco de silicón y nos traemos la hebra de estambre. Miren. Se la vamos a colocar de esta manera. Dejando una parte hacia abajo y la otra parte hacia arriba. Y vamos a ir dando vueltas hacia abajo. Del piquito hacia abajo. Y miren como yo voy enrollando de una vez esta hebra. Entonces vamos a ir dando vueltas de esta manera. Si ustedes se acostumbran más con la otra. Y bueno, ya cuando habíamos dado varias vueltas, pues vamos haciendo hacia abajo. Para que esto quede bien, este, envuelto en estambre verde. Miren. Y después de que hemos envuelto un poquito, vamos a colocar un poco de silicón. Y vamos a seguir haciendo. Para que colocamos silicón, para que se refuerza, para que no se vaya a deshacer. Y en dado caso, si nosotros le soltamos, pues no se nos vaya a deshacer todo, todo lo que nosotros ya llevamos así dando vueltas. Entonces así nos vamos a ir hasta llegar a la otra esquina. Ojo, muy importante. Hay personas que los utilizan para macetas en tierra, en el jardín. Y la verdad serían súper bonitos. Entonces dejen una parte más o menos como por aquí. Así. De, sin envolver en estambre. Para que, pues no gasten ese tipo de... No gasten más estambre, mejor dicho. Y puedan ustedes, este, hacer más. Porque pues eso va a ir encajado en la tierra y no se va a ver. Entonces no importa que se vea. O sea, que esté el palito sin, sin enrollar de estambre. Miren, aquí en la puntita, vamos a colocar un poco de silicón. Así es poquitito. Y con este mismo estambre, se lo vamos a colocar ahí. Ahora, pues lo que nos queda es cortar. Y nos vamos a traer nuestro girasol. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es ver dónde queremos que quede bien nuestro girasol. Entonces vamos a ubicar un hoyito en medio de dos puntos y vamos a colocar ahí nuestro palito. Colocamos silicón. Así de esta manera, miren. Nos traemos el palito. Y metemos con fuerza. Damos así. Unas vueltecitas y esperamos hasta que esto se pegue bien. También aquí vamos a colocar un poco de silicón en el palito. Aquí, miren. Aquí. Y vamos a bajar este pétalo y lo vamos a envolver así. Y ahora sí, que a ustedes le quieren poner dos o tres o una hoja, pues ya es la decisión de ustedes. Colocamos el silicón. Y le colocamos la hoja desde lo más anchito de esta parte. Y lo picudito, lo delgadito queda hacia acá. Esperamos a que pegue todo esto bien y listo. Y bueno, de esta manera, así ya pueden tejer su ramo de girasoles. La verdad, están súper bonitos. Los pueden tejer de muchísimos tamaños. Y bueno, pues los pueden utilizar para regalo, como les dije, para colocar en las macetas. Para vender para San Valentín o el Día de las Madres. La verdad, son muy bonitos. Y bueno, espero les haya gustado este paso a paso. Recuerden darme un dedito arriba, suscribirse al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y si están en TikTok, denme un corazón y síganme. Nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios nos los bendiga y les multiplique todos sus buenos deseos. Adiós. Adiós. Adiós.